Lacey Fletcher, una joven de 36 años, cuya vida tomó un giro escalofriante en su hogar familiar en Slockter, Louisiana, en Estados Unidos, el 3 de enero, cuando su madre, Sheila Fletcher, de 64 años, llamó a la policía, angustiada por la falta de respiración de su hija, pero lo que los agentes encontraron en la casa fue mucho peor de lo que imaginaban. El cuerpo de Lacey yacía semillado en un sofá, su cuerpo en una posición vertical, fusionado con el cuero del asiento. La escena que enfrentó el oficial que ingresó a la vivienda superó toda noción de horror conocido. Lacey, afectada por el síndrome de enclaustramiento, padecía un trastorno paralizante que aprisionaba su cuerpo mientras su mente permanecía alerta. Con solo 43 kilos de peso, su cuerpo estaba devastado. Además, después de los análisis forenses, se determinó que padecía COVID-19. Estaba rodeada de heces líquidas, orina, gusanos, úlceras graves y picaduras de insectos que formaban parte de su terrible realidad. El médico forense del condado de East Feliciana, el Dr. Ewell Dewey, calificó la escena como repugnante. La muerte de Lacey se consideró un suicidio. La verdad escalofriante salió a la luz cuando el médico declaró que Lacey había estado confinada al sofá durante al menos 12 años. Sheila y Clay Fletcher, los padres de Lacey, enfrentaron acusaciones de asesinato en segundo grado por su negligencia médica atroz. La comunidad quedó impactada por la revelación de que aparentemente sus propios padres tenían la intención de matarla. Al entrar a la casa, el médico forense, Wilhelm, descubrió el olor nauseabundo y la escena desoladora. El padre estaba inexpresivo, mientras que la madre, según las palabras del forense, lloraba un poco. La defensa del matrimonio afirmó que Lacey hacía sus necesidades en el sofá y que Sheila cuidaba sus heridas, mientras que el fiscal insistió a la comunidad a prestar atención y cuidar más a las personas vulnerables. Según sus palabras, no tratamos así ni a los animales. Si uno es el cuidador de alguien, debe prestar atención. El impactante caso de Lacey Fletcher dejó a la comunidad en shock. El médico forense lo describió como He visto algunas cosas horribles en mi vida, pero nada como esto. Los padres estaban en la cocina. No tenían una explicación. No pude comer durante una semana y lloré también durante una semana. La evidencia sugería que Lacey estuvo en ese sofá, como mínimo, 12 años. El abogado de la pareja, como si fuera una estrategia viable y como si no conociera la vergüenza, sostuvo en declaraciones públicas que la pareja no quería revivir el dolor de perder a un hijo a través de los medios y sumó Han pasado por muchos dolores de cabeza estos años. Cualquiera que haya perdido un hijo sabe lo que es. Los padres de Lacey fueron arrestados, pero pagaron una fianza de 300 mil dólares aproximadamente y quedaron en libertad provisional hasta la celebración del juicio por los hechos. Ambos se enfrentarán a la cadena perpetua.